Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a WatchGTP. Quería comunicar que OpenAI ha lanzado un detector de contenido generado por inteligencia artificial, así que no es que se esté tirando la piedra a su propio modelo de negocio, sino que simplemente es una herramienta más que nos ha proporcionado. Yo no sé si viene esto inducido por la prohibición en muchas universidades y colegios de WatchGPT, en el que podríamos hacer un pequeño inciso en que en vez de prohibir, lo que tiene que hacer la educación es enseñar a utilizar esta herramienta. Al igual que hubieron grabadoras, calculadoras y ordenadores, imaginaos si se hubiesen prohibido en su época. Ahora en la educación se puede estar con una calculadora o se puede estar con un ordenador. Pues lo mismo pasará con la inteligencia artificial. Esto lo ponemos, cierro paréntesis, y sí, OpenAI tiene una nueva herramienta, un nuevo juguete. Ya existen muchos detectores de inteligencia artificial, de contenido. Y sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí. Os he dejado el enlace aquí arriba para que podáis acceder a la aplicación de Light Text Classifier, que en realidad es el detector de contenido basado en inteligencia artificial. Es bastante simple, sí que me da una limitación. Bueno, dice que requiere un mínimo de mil palabras, que son aproximadamente de 150 a mil caracteres, que son 150 a 200 palabras. Te dice que es un nivel de confianza muy elevado, pero bueno. Y que se puede pasar el filtro editándolo fácilmente. Cosa que puede pasar con cualquier detector, no de plagiarismo, sino de contenido generado por inteligencia artificial. Me gustaría primero generar un, vamos a echar GPT. Antes he estado probando listas para no hacer una parrafada. Quería ver si el detector podía detectar simplemente listas, ¿no? Por ejemplo, aquí he escrito 10 ideas de negocio para vender bicicletas en internet y me ha dado una serie de listas. Tengo que decir que sí que ha detectado que era por inteligencia artificial. Vamos a escribir cualquier cosa. Dame una explicación de un tren a vapor. Hoy OpenAI ha decidido que nos pasemos a su versión Pro, de ChatGPT Pro, porque la lentitud de los servidores es considerable. Voy a pasar el video rápido porque si no nos va a dar la hora de seignar, comer o cenar, depende de donde estéis ubicados. bueno después de casi media hora como quien dice ya tenemos un texto he querido que fuese un párrafo también a ver si conseguimos los mil caracteres pero yo creo que sí aquí pues simplemente lo vamos a copiar y ahora ya en el detector hacemos un control v y simplemente enviamos en la parte inferior debajo del botón mismo nos dirá si este contenido ha sido generado por inteligencia artificial o no vale me dice que tengo 928 caracteres vaya hay que fastidiarse nos faltan 72 voy a alargar un poco el texto porque veo que he llegado a 928 y me he quedado ahí en las puertas vale perfecto ya tenemos un trocito más y con esto ya completamos los mil caracteres lo he añadido aquí y ahora sí he añadido más texto para superar los mil caracteres damos al botón de enviar y si de momento el detector considera que este texto posiblemente ha estado generado por inteligencia artificial podéis hacer vuestras pruebas con vuestro contenido y en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es que el propio chat gpt a ver si podemos decirle que su contenido lo vamos a pasar por un detector a ver cómo nos lo hace para poder pasar el mismo el filtro el filtro que aplica no sólo openAI en su nuevo detector sino otras otro tipo de herramientas muchas gracias por estar ahí me podéis seguir o no y nos vemos en la próxima un saludo